Música ¿Qué va a encontrar la gente cuando venga los After Beach de Kimani? Bueno, nosotros armamos un nuevo ciclo, tenemos DJs a la tarde, varios desfiles, por ejemplo hoy tenemos un desfile de Osire y de Umanic, organizado por lo que es Nativa Models, vamos a estar a partir de las 5 de la tarde, nosotros estamos siempre con el tema de los desfiles y demás, y a partir de las 6 más o menos empiezan a tocar los DJs, que tenemos siempre un DJ y vamos cambiando semana tras semana, es Diff House, un poco de buenos tragos y la comida gourmet que nos caracteriza acá en el bar. ¿Qué te parece el After Beach de Kimani? Muy buena para relajarse los sábados a la tarde o los domingos a la tarde, especial. Muy buena la tensión, los chicos una barbaridad, todos. La verdad que muy bien, es un muy lindo lugar para pasar un momento con amigos, buena música, la verdad que nos gusta mucho, venimos siempre, somos habitués de acá. Me dijeron vamos acá a Kimani, paramos por acá, vinimos y estamos pasando una barbaridad. No es raro, los chicos saben. Los chicos saben, mis compañeros saben. Está bueno, está bueno el lugar, buena onda, buena música. Bueno, estamos pasando muy bien acá con amigos, un día espectacular, como ven, un sábado hermoso. ¿Cuál es la mejor música para un After Beach? Mirá, acá está sonando lo que está sonando de un poco de House de Chicago y de Nueva York. Me parece que esa es la música, que es música electrónica combinada con Jazz, es lo mejor para este tipo de eventos. ¿Qué encontraron en Kimani? La verdad que está buenísimo, gente con mucha onda, está súper tranquilo. Buenos tragos, linda gente. La onda de la gente, el estilo de música que me gusta mucho. La música, la onda que tiene y la tensión con respecto al bar.